Les presento un electrocardiograma de un paciente masculino de 17 años de edad, sin antecedentes de importancia, el cual presenta cuadros sincopales frecuentes, pierde el conocimiento sin motivo, asociado frecuentemente al calor. El electrocardiograma muestra ondas T acuminadas y ST ascendente con frecuencias cardíacas lentas. En este caso tiene 50 por minuto, sin otra evidencia de daño estructural. Esto es típico de un cuadro de síndrome vasovagal, o sea síncope vasovagal, en un hombre joven. Las imágenes muestran cambios del STT, ST ascendente y T acuminada.